Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues les mandamos un cordial saludo aquí a parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Acuérdense que estamos localizados en el 1975 de Eglinton Avenue East, en la ciudad de Scarborough, en las instalaciones de Dunway Ford. Pues bueno, pues esta tarde estamos muy contentos porque estamos entregando esta preciosa camioneta con los clientes que vinieron y pues bueno, vamos a ver cómo fue su experiencia aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Juan Rivera, suavemente. Cuéntanos, Don Juan, ¿cómo fue su experiencia aquí con nosotros? ¿Qué tan rápido le ayudamos para conseguir la aprobación del crédito? Bueno, se lleva esta camioneta con muy bajo kilometraje, muy buenas condiciones. Cuéntiquenos. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de poder adquirir nuestro nuevo vehículo. Fue rapidísimo, no más de 24 horas, pienso yo. Aprobación del crédito, todo. Les recomiendo que vengan a comprar los Pizarro, es un excelente vendedor. Excelente, ¿no? Pues muchas gracias. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga por poderle haber ayudado y confiar en nosotros. Y pues aquí estamos a la orden, ya saben, cualquier cosita. Para todas las personas que nos están viendo, ya saben, estamos localizados entre Eglinton y Worden en Don't Way Ford. Entonces espero pronto para poderles ayudar a ustedes también a que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Entonces espero pronto que Dios me los bendiga. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!